Vamos aquí, texto inconexo. Rima de la algarabía relatando en irracción al otro paseo que me como aquí doblando el lomo. Paisaje esbelto que se extiende ante mis ojos un camino de similitudes a través de las cuales me escapo de todos los ataúdes. Hoy hay mucha gente por aquí, se agradece la temperatura, el clima, todo está bien por aquí. Me gustan tus ojos, niña hermosa, no quiero volver a ver que me miras como a un despojo, todo estaba bien. Estaban saliendo las cosas según lo previsto y a quien no le guste que no mire, mira que rápido me he desvisto. Yo saco mi cámara a bola, me pongo aquí a mi rola a grabar indiferente de manera insolente. Me quiero quedar a dormir una eternidad en el cántico de tu linda voz. A ver si te recuperas pronto, quiero oír tu canción otra vez, tu voz. Se me rompieron todos los sueños, me hice del fracaso un dueño. Pude deducir por el tiempo que hacía que no venías, que ya pasabas de mí. Y te dije toda mía, a ti te quiero sentir. Quiero contar contigo todas esas veces que me moría por creces. Quiero revertir el curso de los acontecimientos, Raúl, atrévete, hay dos personitas con un perro. Si el perro no se pone a ladrar y a morderte, tú sigue como si fueses un artista callejero. Mira que no te metes con nadie, te vas preparando. Esa es la historia, te vas organizando emociones, sensibilizando a la terquedad del ser. Que se hace obtuso en el tránsito en el cual llega a desaparecer. Él sabía lo que hacía, cualquiera ha cometido, él lo resolvía. Era un chico inteligente, no se metía con la gente, normalmente con nadie. A nadie nunca él agredía. Sabía ponerse en el contexto del pretexto. Les decía a los demás, mira, ir por el camino recto. Cuidar a vuestro cuerpo como si fuese el altar del alma. Mi amor derrama, reclama el pálpito de tu sentir, el corazón de mi ser. Tener, tener cerca a niña nueva hubiese preferido. Haberme quedado dormido en tu colchón, haber desaparecido de la realidad. Y haberte encontrado ahora como la tía Dora, la exploradora. Bien sabías lo que hacías, donde te metías. Ahora no vengas, desbarajustes, algarabías. Toda la noche y el día, quítate esa maldita rima de la boca. Raúl, ya vale de decir la palabra algarabía. Creo que no está en la RAI toda la noche y el día tú la verbalizas. Qué bien me saben estas aristas cuando me las encuentro. Mi luz del tormento. Hubiese estado mejor haberte tenido cerca. Vamos chicos, mirad qué bonito. Hoy me he puesto a grabar un poco más lejos. Voy más lejos a caminar. Paso de salir siempre por el mismo paseo. Al cauce del Eremak y le oís el rumor. Infinito caudal de pensamientos. Cascada insensata. Incesante de palpitar en tu mente distraída. Canaliza la respiración. Meditar es eso. Dejar tu mente en blanco. Ir parando. Gota a gota. Mi boca de boca. Parar la mente. Desconectarte para conectar. Volver a poner el disco duro. En el momento más agudo. No sabía que estaba aquí este banco. Cuánto agua. Qué quebranto. Aquí hay demasiado ruido. Me parece a mí. En el porvenir. Pero qué a gustito que se está aquí al sol. La temperatura es agradable. Si me dais un minuto saco el sable. Estaba bien como estaba. Pero aquí no se oye nada. No se oye la música. No se oye tubo. Solo del río el rumor. El río quiere aparecer. ¿Cómo se podría reciclar ese ruido exento del río disidento? El cauce hace remolinos. El agua sube y baja. Toda la fuerza se reimprime. Fuerza de la naturaleza. Calzada romana. ¿Dónde las haya? Quise pretender al mundo. Cambiarlo todo en un segundo. Me valió el palpito de tu sentir. Decirte que eras para mí. Por eso seguía caminando. Otro paseo. Me estaba encantando. La casa me sofocan. Las esquinas se me alborotan. Telarañas por todos los lados. Menos mal mis canarios. Me traen toda la felicidad. Pero hay que salir. De un modo o otro. Raúl, hay que salir. Hay que salir del círculo de confort. Romper de las normas. Al sistema poner en clave los fonemas. Pero hay que salir. Raúl, ten en cuenta. Esto está hecho para ti. Piquito de oro. Cantar infeliz. Hay que salir. Un ciclo nuevo. Una nueva oportunidad. Trenes que solo pasan una vez en la vida. No los dejes escapar. Así es tu talento. Raúl, aquí dichoso. Poesía 360. Te mira con cara de oso. YouTube me puedes encontrar. Algarabía total. Y no he nacido ayer. Tengo mis añitos. Y mi pelito. Ahora, ¿qué piensa en el pelo? Joder, con este calor sofocante me lo tuve que rapar. No había manera aquí de dormir ni de aguantar. Hacía un calor sofocante que había venido de repente. Estaba tan abrigadito el invierno pasado o hace una semana que estaba nevando. Estaba bien, estaba mal. Salud por la paz mundial. Hasta luego. Todo estaba bien, todo estaba mal. Chaval, tú no te metas con nadie. Saluda por si acaso. Si no te contestas, no es tu fracaso. Estabas convencido de lo que hacías. Vida contenida, vida perdida. Sénsatez de los lances y los percances. Esa actitud de cada precisión con la cual aciertas en cada atalante, en cada baza. Presagio a través del cual la intuición te deja ver las señales que están ahí para quien las ve y tú las traduces. Una mosca pasa volando cuando voy andando. Quizás sea el momento de darme la vuelta. Para todo cuenta, árboles caídos, el río Erema, pasa con mucho brío. Nadie sabía cómo podíamos haber llegado hasta aquí. Pero era nuestra mejor baza, el mejor porvenir. ¡Yoye! Ese chico sabía lo que hacía. Pues hay un paseíto por aquí. Mira, está bonito. Hacía muchos días que no venía por aquí. ¡Oh! No me lo digas dos veces, Raúl. No me lo digas dos veces. Que te vas a sentar un ratito a fumarte un play. No me he traído nada de agua. Cerveza, té o mate. Este es un disparate. Se me va a quedar la boca como una alpargata. No voy a poder seguir recitando. Raúl, como lo veis un par de carlos hace piti. Se te va a ir la voz. Algar había desasociado, adestamente perturbada. El río suena, mi cuenta lleva. Toda la gente sabía de ti. Todos se habían fijado en tu porvenir. ¿Qué será de ser?